El alacrán, la hormiga y el gusano. El alacrán era feroz, insultante y agresivo. Estaba dotado de un aquijón enorme e inyectaba veneno. La hormiga era feroz, urticante, clavaba su ponzoña e inyectaba ácido fórmico. Y el gusano era feroz, estaba armado de dartos y de púas inflamados, nos hincaba y producía gran ardor. El alacrán atacaba a amigos y enemigos, picaba sin mirar a quién. La hormiga era frentosa, picaba sin mirar a quién. Y el gusano era alevoso, picaba sin mirar a quién. La hormiga era enemiga del alacrán y del gusano. El gusano era enemigo de la hormiga y también del alacrán. El alacrán era enemigo de la hormiga y era enemigo del gusano. Y de muchos más. Hay niñitos alacranes. Hay niñitos hormiguitas y hay niñitos gusanos. Bravotes, altaneros, enemigos, agresivos y dañinos. Esa no es la ley. La ley es el amor. La ley es el amor.